Es un gusto, una alegría poder saludarles y darle la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día quiero referirme a Pentecostés. Venimos saliendo de un fin de semana largo porque ayer fue feriado acá, también en Austria, en Alemania, en Francia, en Bélgica, Holanda, algunos países, bueno, de los países escandinavos y seguramente otros que en este momento no recuerdo bien, pero son los países donde se celebra Pentecostés y por eso es feriado. De igual manera el día 13 de mayo fue feriado acá, un día jueves, producto de conmemorar la ascensión de Jesús, que no en todas las altitudes esto se celebra y esto viene para mí hacer una señal muy interesante como el cristianismo y precisamente por la ser cuna acá a Europa del protestantismo se vio positivamente afectado por los principios del evangelio. Se dice que se reconocen estos días o estas festividades que son propias de la cristiandad y por supuesto que producen alegría muy especial. Cuando en el calendario están fijadas, están fijados estos acontecimientos y repito, como la ascensión de Cristo o como Pentecostés. El día cuando Dios cumplió su promesa y envió el Espíritu Santo a los días que se estaban, los discípulos, los discípulos o los cristianos, los discípulos, los discípulos que estaban congregados en un lugar, estaban juntos, estaban congregados en Jerusalén. Bien, vino el Espíritu Santo y vamos a referirnos a algunos detalles de ese acontecimiento. Esto es, repito, Pentecostés. Ayer fue feriado y el día domingo, o sea, antes de ayer, prácticamente en todas las iglesias se hizo referencia y los cultos fueron dirigidos, fueron orientados para conmemorar la venida del Espíritu Santo. Y algunos estudiosos consignan a ese día, a ese hecho de Pentecostés, como el nacimiento oficial de la Iglesia de Cristo. Efectivamente, marcó un inicio, una nueva característica dentro de lo que es el trato de Dios con las personas. Y a través del Evangelio, a través de la Cruz de Cristo y el vínculo con Él, se establece también la habitación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Es la enseñanza doctrinal, es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora, Pentecostés es una fiesta judía que está orientada para celebrar, para dar las gracias por los frutos de la cosecha. Y ese día, que repito, es una fiesta, es una conmemoración en Jerusalén, hace ya más de dos mil años atrás, el escritor Lucas nos especifica los detalles en el capítulo 2 de su libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí uno puede encontrar todos estos detalles, como por ejemplo, que vinieron peregrinos de distintos lugares, judíos la mayoría, pero también habían lo que Lucas llama los prosélitos, aquellos que se habían integrado a la religión y a la cultura judía, atraídos precisamente por lo que ahí encontraban. Y fue esta reunión de personas de la diáspora, podríamos decirlo, y se reunieron en Jerusalén, claro, cada uno hablando también su propia lengua de acuerdo a las regiones donde ellos vivían. Y entonces vino el Espíritu Santo y facultó a los creyentes para hablar un idioma que ellos no conocían y poder transmitir a estos distintos grupos el Evangelio en sus propios idiomas. Eso es en esencia pentecostés. Este hecho que, repito, es un hito de uno más de los regalos que Dios le ha dado a este mundo, ha sido su Hijo, que Él regaló, también fue la Palabra, la Biblia que Dios regaló, y también tenemos el Espíritu Santo y sin duda se unen a muchos otros regalos particulares, individuales que podemos disfrutar en nuestras vidas. El Espíritu Santo fue un regalo de Dios, fue el cumplimiento del anuncio, de una profecía, de una promesa, hecha no solamente por Dios, también por nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él muriera, lo suscitara y abandonara este mundo, para ir nuevamente a estar a la diestra del Padre. Es un regalo. Ahora, tengo que de alguna manera seguir constatando hechos, y que esto que efectivamente es un regalo, es una maravilla de Dios, dada a la Iglesia, dada a los individuos, a través de los años, a través de los siglos, se transformó desgraciadamente en un punto de discordia. Y muy pronto en la historia de la Iglesia, el ministerio y el Espíritu Santo fue también tergiversado. Y usted puede leer la primera carta escrita por el apóstol Pablo a la Iglesia de Corinto. Y ahí usted se va a encontrar con todo tipo de extravagancias y excesos que los cristianos de esa comunidad, de esa ciudad, asignaron a la presencia del Espíritu Santo. Y a través de la historia, a través de los siglos, en distintos momentos, la presencia, la obra, el trabajo del Espíritu Santo se tornó, desgraciadamente, en puntos de discusión, de confrontación y también de división. Tal vez usted es parte de una congregación que en su historia, que en los anales de la historia están registrados los episodios de estas disputas y donde, desgraciadamente, en algunos se significó producir rupturas irreconciliables, cosas absolutamente vergonzosas, pero que son parte, repito, de una historia que, estoy seguro, nunca estuvo en los planes de Dios que un regalo como es el Espíritu Santo pudiera generar este tipo de efectos y consecuencias. Es la historia, hay que decirlo. Es triste, pero es parte, es parte de lo que tenemos en los registros de la vida de la Iglesia en distintos lugares del mundo y hoy día mismo, seguro, hay iglesias también o comunidades de fe que están tensionadas producto de estos énfasis, de estos enfoques, de estas tendencias. Ahora, quiero dedicar un ratito a pensar en lo que Lucas nos narra en Hechos capítulo 2 y ahí los acontecimientos que ahí surgieron para mí también reflejan el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y Él usa un día, un día de fiesta para cumplir una promesa, para de alguna manera producir también un impacto porque los acontecimientos que ahí se desarrollaron tuvieron un alto poder efectista, hubo un estruendo, hubo lenguas de fuego, así como de fuego que se posaron sobre las cabezas de los cristianos y luego estos cristianos sin conocer los idiomas de la gente que venía comenzaron a hablar en estos idiomas claramente inteligibles y transmitieron el contenido del Evangelio. Eso fue un llamado definitivamente de atención porque eso fue un hecho absolutamente inédito que sacudió Jerusalén esos días. como Dios aprovecha oportunidades como Dios aprovecha acontecimientos de celebraciones que hace la gente aquí en la tierra. Por ejemplo Jesús nació en el contexto de un censo cuando Augusto César quiso saber quienes eran todos los que vivían bajo sus dominios y aún así también puede identificar a cada una de las personas con miras a poder cobrar tributos en forma bien clara y específica entonces ordenó un censo y ese censo provocó que José y María que estaba allá al final de la etapa de su embarazo tuvieran que trasladarse hasta Belén de Judea y a través de ese censo Dios cumplió una promesa Dios usó algo que estaba pasando en la tierra de Judea en Jerusalén había una fiesta una concentración había un peregrinaje a propósito de la celebración del día en que agradecían las cosechas el Pentecostés que eran 50 días después de la Pascua y Dios irrumpió también en esa fecha por eso yo animo incluso aquellos que de pronto se ven en posiciones en que se plantean contrarios a la Navidad específicamente que dicen que es una fiesta pagana que dicen que no es esa la fecha cuando Jesús nació y distintos argumentos para repeler esa celebración y yo les diría no gasten tiempo en eso no gasten esfuerzo en eso por el contrario aprovechen esa oportunidad para comunicar el Evangelio para comunicar las verdades de la gracia de Dios aprovechar las instancias aprovechar los momentos y que vamos a decir de la reforma protestante Martín Lutero el 31 de octubre de 1592 que es el día previo a la conocida fiesta de todos los santos cuando él sabía que venían otra vez peregrinos de distintas regiones de Alemania de la cercanía también de Wittenberg venían para rendirle homenaje a los difuntos en los cementerios y ustedes conocen lo que la gente hace en esos días y como venía tanta gente de distintos lugares él el 31 la víspera de ese día clavó las 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg y de tal manera que cualquier persona que venía podía acercarse y leer el contenido de esas 95 tesis claro seguramente él no pensó lo que iba a generar un acto como ese como ese perdón pero Dios usó ese momento para secudir a Europa y al mundo entero a través de la reforma protestante entonces yo repito esto es es un momento son momentos estratégicos en que suceden cosas para mostrar quién es Dios su palabra el evangelio entonces eso es algo de lo que aprendemos de este acontecimiento narrado en Lucas capítulo 2 ahora dentro de las reacciones que están registradas ahí hubieron algunos que dijeron que estos estos discípulos estas personas que estaban hablando en idiomas inteligibles de los distintos lugares donde venían estos prosélitos estaban llenos de monstruos o sea estaban borrachos o sea el alcohol le estaba haciendo hablar un idioma que ellos no conocían y la verdad que a mí me gustaría conocer qué ejemplos hay de o qué qué evidencia existe del efecto del alcohol a la hora de permitir hablar otro idioma cuán efectivo es la embriaguez o cuán efectiva es la embriaguez para facultar a alguien hablar un idioma que no conoce que ustedes se ríen conmigo ¿cierto? porque los borrachos cuando hablan ni su propio idioma que manejan se les entiende así que es un absurdo una cuestión sin sentido la conclusión a la que ellos llegaron pero bueno son las posiciones son las reacciones que podemos ver cuando las personas rechazan el mensaje de Dios cuando no tienen interés y siempre buscan algún motivo algún pretexto algún relato que les permita resistir rechazar el mensaje el mensaje del Evangelio eso fue lo que pasó en Hechos capítulo que está narrado en Hechos capítulo 2 ahora usted quizás si es de su interés una vez que termine de ver el video puede tomarse un tiempito y leer lo que sigue a este acontecimiento que es el sermón predicado por Pedro ese día de ese día de Pentecostés después que vino el Espíritu el Espíritu Santo debería quizás usted leerlo y para darse cuenta que lo que hace lo que hace Pedro es exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo es predicar el Evangelio es resaltar los Hechos acaecidos para ellos apenas unos días antes en torno a la persona de Cristo eso es lo que hace Pedro y eso es en síntesis lo que el Espíritu Santo también hace es glorificar es exaltar es por el enalto la figura de Cristo cuestión que repito en distintos momentos de la historia se ha olvidado y se ha hecho muchas veces del Espíritu Santo un fin en sí mismo confundiéndolo con todo tipo de extravagancias confundiéndolo también con desequilibrios personales y es probable que también con desórdenes desórdenes mentales de las personas eso es parte también de la historia pero lo que vemos es en esencia que el Espíritu Santo lo que hizo fue exaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo notificar a todos los que estaban ahí congregados notificar de los hechos de Cristo hacerlos responsables por la obra de Dios hecha en la persona de su hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día lo hicieron responsables ellos tenían que después de escuchar eso tomar una decisión de acuerdo a sus propias facultades entonces con la venida del Espíritu Santo se dio la posibilidad que el Evangelio también se expandiera con mayor fuerza y con mayor velocidad y que alcanzara hasta lo último de la tierra ya entonces el Espíritu Santo en conjunto con la palabra de Dios y con los otros medios que Dios tiene comenzó a hablar a la gente individualmente en distintas partes del mundo y el Evangelio comenzó a correr correr, correr y atenderse termino haciendo una reflexión respecto a la pandemia y respecto a lo que es aprovechar las oportunidades esta pandemia ha obligado a cerrar los templos es cierto ha traído tremendo dolor se ha cobrado la vida de tanta gente ha destruido empleo ha destruido empresas ha destruido economías nadie duda de todos los desastres que ha provocado esta pandemia pero también ha surgido una oportunidad que seguro nadie estoy exagerando tal vez pero que quizás muchos nunca se imaginaron y tal vez hasta se resistieron en algún momento el usar las redes sociales usar las plataformas de Facebook las plataformas de Youtube como las estoy usando yo ahora por ejemplo para comunicar el Evangelio se cerraron los templos es verdad pero se abrieron las posibilidades y la oportunidad a través de estas circunstancias tan duras como es la pandemia de que el Evangelio pudiera salir de las cuatro paredes y hoy día en las iglesias en las comunidades donde se están reuniendo es cierto con aforo con 50 personas en algunos lugares ya se están atreviendo a más pero hay hay algo a lo cual no han renunciado y es a transmitir la reunión a transmitir el culto en vivo o sea se van a seguir reuniendo pero van a seguir también activas las cámaras para que su culto pueda ser visto en distintas partes del mundo y yo he visto reuniones he visto cultos donde la están transmitiendo y hay un contador también que va reflejando de personas que escriben y en algunos casos que escriben testificando de su compromiso con Cristo que lo han asumido recién otros que lo han retomado y aparecen números en distintas de distintas partes del mundo producto de estar viendo un culto específico es una oportunidad cierto se cerraron los templos eso no va a ser para siempre se están abriendo están volviendo los cultos a celebrarse pero no olvidemos y quisiéramos que no lo olviden aquellos que lo hicieron durante esta pandemia no lo dejen de hacer sigan transmitiendo porque no saben a qué lugares qué personas pueden por distintas circunstancias observar escuchar atender el culto que ustedes están transmitiendo esto es 20 costes nuevamente muchas gracias si es su deseo aquí abajo está la dirección de mi mail donde usted me puede escribir sugerirme a lo mejor un tema que pudiera investigar para poder abordarlo en este espacio también aquí abajo está el lugar para que usted ponga sus comentarios y si es su interés también está el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon donde está mi primer libro y puede adquirir maravillosamente escondido yo le agradezco por su tiempo a disfrutar a agradecer a Dios por Pentecostés y que se y será hasta una próxima oportunidad que tengan un muy buen tiempo que se